Gracias, diputada presidenta. Adelante. Diputadas y diputados, compañeros todas y todas. Como bien dijera Ricardo Flores Magón, existe entre muchos de nosotros y nosotras un mal hábito. La indiferencia que consiste en no fijar la atención en asuntos que atañen a los intereses generales. A cada uno lucha y se sacrifica por su bienestar personal y no lo logra porque su lucha no está enderezada contra las condiciones que son obstáculo para obtener el bienestar de todos. Hoy tenemos una indiferencia motivada de este Palacio Nacional, teñida de un mal aún más complicado, la polarización de la sociedad mexicana. Si leemos entre líneas de la historia, notaremos que está muy marcada la finalidad de esa polarización. Lo que busca en realidad es la disputa de mexicanos y mexicanas. Sembrar odio entre ciudadanos, motivar el desprecio por lo que no se acepta en la elite política de Palacio Nacional. El 21 de noviembre de 1922, Ricardo Flores Magón murió. Pero no debemos permitir que muera su enseñanza. A 100 años de su partida, el mejor homenaje es promover el interés social común. Ese interés se concatena en los niños con cáncer olvidados, en encontrar la verdad de los 43 ayoxinapa, en los cientos de feminicidios, en las decenas de periodistas asesinados en cuatro años, en las voces de una marcha que pretende desprestigiar, en las víctimas de esta incesante violencia que abraza el país, en los ambientalistas que luchan por el respeto de los bosques de Tren Maya, en los pueblos indígenas y afromexicanos que perdieron la esperanza de ser escuchados en este sexenio. En memoria de Flores Magón, las y los invito para que motivamos esas ideas revolucionarias que forjan al ser humano libre, siempre a pavor del pueblo que invita a la reflexión y al despertar y la lucha en contra de las injusticias cometidas desde la máxima silla del poder. Injusticia es encubierta por un falso discurso, discurso que en su interior lleva la ambición por mantenerse en el poder, dividiendo, engañando y sometiendo a quien no se doblega a esas ambiciones. En ese falso discurso se memetiza a los verdaderos traidores a la patria. Es cuanto. Muchas gracias.